Si tienes un motivo Y estás agradecido Por Dios del cielo No te quedes callado La vida que ahora tiene Fue porque te nació No sé si te dio alabanza Porque de tu alabanza Dios es merecedor Si estás agradecido Ven únete conmigo Y demos gloria a Dios Si estás agradecido Ven únete conmigo Y demos gloria a Dios Gloria a Dios Porque Él me hizo libre Por su misericordia Me libró Del lazo del maligno Y de la condenación Y por medio de su Hijo El Cristo de la gloria Me ha dado salvación También por ti lo hizo Ven únete conmigo Y demos gloria a Dios También por ti lo hizo Ven únete conmigo Y demos gloria a Dios Música 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 También por ti lo hizo, ven únete conmigo y demos gloria a Dios. También por ti lo hizo, ven únete conmigo y demos gloria a Dios. Música 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 Música